¡Suscríbete al canal! Este hombre, quien residía a escasos metros del cuartel policial, fue hallado muerto a tubazos y a palos dentro de la habitación de la residencia que, como dices, está ubicada en el sector de Jacagua de esta ciudad de Santiago. La víctima fue identificada como Alberto Antonio Cabrera, de 64 años de edad. Hasta el momento se establece que fue ultimado para despojarlo de una pistola. El dueño de esta propiedad fue encontrado muerto en la mañana de ahora, Alberto Antonio Cabrera, de 64 años de edad. Y su cuerpo fue trasladado a alguien así, a la primera autopsia. No podemos dar una explicación concreta, pero lamentablemente lo encontramos muerto. Estaba golpeada la cara, la cabeza. La policía dice investigar el caso para dar con el paradero de los responsables, los cuales se presume son de nacionalidad haitiana. Bueno, y pasando a otra información, las quejas llueven en el Ayuntamiento Municipal de Santiago, luego de que los regidores se aumentaran el sueldo de 85 mil que devengaban a 118 mil. Ante las críticas colectivas, los ediles aclararon que no se trata de un alza salarial, sino que se acogieron a la disposición de la Contraloría, ya que fueron unificados varios beneficios. Dicen que ahora se sumarán 23 mil pesos que reciben de dieta, otros 10 mil por combustible. Sin embargo, dicen que los descuentos por impuestos son casi de un 40% y solo 12 mil van a impuestos internos. Nosotros lo único que hemos recibido es la disposición de Contraloría y del Ministerio de Hacienda de que había que unificar sueldo y dieta. Ni tenemos en carpeta ni se ha hecho ningún aumento. Realmente lo que se consolidó, la dieta con el salario. Es decir, que la acción que hemos hecho es en detrimento de los regidores. Lo que pasa es que a los adversarios les gusta especular mucho. Los regidores ahora están sacrificando parte de su sueldo que no se les descontaban. Entre los empleados de limpieza y obreros del ayuntamiento, esta decisión no ha caído bien, pues dicen que apenas ganan 4 y 5 mil pesos, por lo que no consideran justo este aumento de salario para los ediles. Así que continúan lloviendo las críticas y están bastante inconformes. Con esta información, nosotros en esta noche retornamos, Katherine, de inmediato contigo a los estudios. Deseándote feliz fin de semana a ti y a todos por allá en Santo Domingo. Feliz fin de semana también para ti, Iliana, para todo el equipo de Santiago.